En el 2018, Netflix estrenó la serie Alter Carbon, que está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Richard K. Morgan y publicada en el 2002. La acción nos lleva a un universo en el que la conciencia de las personas está almacenada en un dispositivo que puede pasar de un cuerpo a otro, con lo cual una vida puede extenderse por siglos y siglos. El personaje central es un ex soldado llamado Takeshi Kovacs, quien lucha por encontrar a la mujer que ama a través del tiempo. El segundo ciclo de la producción, que ya está incluido en el catálogo de esa plataforma de contenidos audiovisuales en línea, tiene nuevos miembros en el elenco. Entre ellos se destacan Lella Lauren, a quien conocemos por su trabajo en la exitosa serie Power, y a Turbine Leverage. Con ellos hablé en el hotel JW Marriott Essex House de Manhattan. Hola a los dos, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿cómo estás? Bien. Ok, entonces estos personajes son muy complejos en esta temporada. Y existen las dinámicas del poder. Quiero saber cómo fue procesar esa información para darles vida. Creo que lo que realmente me ayudó, porque está el procesamiento intelectual y luego está la fisicalidad. Y gran parte del poder de Danica proviene de la clase social, porque como Altra Carbon tiene clases sociales tan marcadas. Y su ropa realmente ayudó. Cynthia Summers, quien es nuestra diseñadora de vestuario, realmente ayudó a crear este estilo realmente estructurado, femenino, sin restricciones. Y austero. Poderoso, sí. Sí. Sí, y luego con eso, que significa la fisicalidad de alguien que no necesita compasión o no la necesita porque ha alcanzado este nivel de opulencia, como en el teatro y la filosofía griega antigua. Había esta idea de que las cosas que nos hicieron hermosos y virtuosos eran nuestras limitaciones en nuestra mortalidad, porque los dioses griegos eran este tipo de aire caprichoso, moralista, ya sabes, tiranos, porque eran ilimitados. Y así cada vez que eres un desastre, te estás acercando mucho a eso, así que tuve que jugar en esa libertad y fue divertido. Y para ti, bueno, para mí, tengo que decir que lo interesante es, ya sabes, interpreto a alguien como un militar, un coronel, el coronel Ivan Kurtz. Es el líder de la unidad de fuerzas especiales de los militares, llamada Wedge. Entonces, lo primero en lo que siempre estaba pensando eran los rituales, la estructura de la cadena de mando, ya sabes, y lo que me ayudó durante el proceso de preparación fue hacer ejercicio dos veces al día, ponerme en forma, tratar de desarrollar esa disciplina. Durante los días de rodaje. Así que esto te ayuda a descubrir qué es lo que realmente es esencial para ti o no. Y eso tiene algo de impacto en uno como persona para ese momento. Y también es su régimen de dieta. Ya sabes, el subconsciente funciona muy, muy bien. Y realmente podría hacer clic con su conjunto de valores, su profunda moralidad, a veces la inmoralidad, que proviene de momentos en los que se ve personalmente afectado, especialmente el poder que ambos ejercen entre sí y una vez descubren quiénes realmente son y qué deben darse cuenta. Ahí es donde realmente comenzó la parte divertida. ¿Cómo es el proceso de entender que tienes un tiempo limitado para construir todo lo que conlleva un personaje como este con un pasado tan extenso? Sí, es desafiante y aterrador especialmente. Creo que llegué a este proyecto más o menos a la hora 11 y así que no tuve mucho tiempo para prepararme para recibir el guión en ese primer episodio. Entonces, lo que generalmente intenté hacer es atrás de encontrar debajo del combustible que motiva al personaje y partir de ahí con esos detalles. Pero es el centro de Nanika que no tenía madre. Literalmente, la historia de fondo es que Conrad trajo un clon y literalmente creó una hija a su propia imagen. Y lo interesante de Alter Carbon 2 es cuando quizás la muerte, los niños no pueden, no hay una sucesión natural. ¿Cierto? Así que ella ha estado en la sombra de su padre durante 300 años. ¿Y cómo debe ser eso? Y sabes, ahora él ha abdicado y ella puede intervenir. Pero eso es casi como un caso de desarrollo detenido. Pues también, ¿no? Porque si la muerte nunca ocurre, ¿qué pasa con las generaciones más jóvenes? Están atrapadas a la sombra de sus padres. Eso es fantástico. Muchas gracias a los dos. Gracias. 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 Un placer. Un placer. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities and Flash Fashion. Activate Evergreen. Confirms. Confirmed.